Nos sentimos muy halagados con la presencia de distinguidos técnicos en el taller, el cuarto taller internacional de tecnología y regulación de mercado en América Latina. Los horarios de este miércoles 16 de febrero aluden la presentación de las temáticas que comenzarán a las 9 de la mañana, la primera conferencia del expositor Fabián Jaramillo, nuestro superintendente de telecomunicaciones del Ecuador. El tema será la convergencia en telecomunicaciones. Atentos muchachos politécnicos de educación secundaria y de educación superior, universitarios, maestros especialmente. Estos son los temas que se abordarán en este día. A las 9 y media, de 9 y media a 10, la segunda conferencia del expositor Lucía Quintero. Ella es de qué país? De Colombia. Ahí está el apellido. El tema medidas regulatorias para el operador dominante. De 10 a 10 y 30, la tercera conferencia del expositor Dimitri Vestuchev. El tema seguridad de la información, peligros en la comunicación del mercado. Estamos aludiendo al seminario Taller Internacional Soberanía del Conocimiento y Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que sería el capítulo de este día, ¿no? En paralelo, en paralelo. En paralelo. Ah, ya, es un evento paralelo. Y la cuarta conferencia de 10, 45, 11 y 15 de Fernando Chicango como expositor. Y el tema preparado por la superintendencia es Desarrollo Técnico de las Telecomunicaciones en América Latina. Qué interesante. La quinta conferencia del expositor Mauro Flores, la explicación sobre los mitos, realidades y tendencias de las telecomunicaciones. Miren ustedes lo que en términos solamente de realidades enfrentadas con las tendencias de las telecomunicaciones. ¿No les parece, señores estudiantes, distinguido público, tanto técnico que tenemos en nuestro escenario privado y público al servicio de la informática, no creen que este es un día que deben dedicarles a la especialización y concurrir masivamente a este taller? Con mi saludo será el señor superintendente, señor economista, el que tenga la gentileza de informarles en dónde se está desarrollando este taller, cuya primera invitación la concretamos la semana anterior y muchas gracias por no habernos privado de la oportunidad de tener aquí también al señor Martínez y de tener al señor Velo aquí en la cadena democracia con los con los cuales va a conversar incluso la gente que quiera llamar en oro oportuna. Estaremos dando nuestros teléfonos de cabina a efectos de que puedan llamarnos con cualquier género de consultas. Por si acaso, para que usted registre, para hacer un interactivo interesante, la gente que conozca a fondo de la intencionalidad de este taller puede llamarnos al 2523290-2559-555. Los teléfonos de nuestra cabina naranja. Bueno, primero, señor Velo, señor Martínez, perdón, le recibimos con mucho afecto porque esta radio es afiliada a una franquicia que usted la conoce, EXA de México. Y entonces, siéntase en su casa, también en su país. Muchas gracias también, señor Velo. Ahora sí, ¿cómo complementamos la invitación? Me parecía importante dar a conocer la agenda. Muchas gracias, Gonzalo. Muy gentil. Economista. Yo estoy muy contento de dirigirme a esa audiencia. Este es el cuarto taller internacional, como habíamos dicho la vez anterior. Les recuerdo que estamos recién cumpliendo los cuatro meses. Y con este cuarto taller internacional, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado está inaugurando una nueva perspectiva en el tratamiento de los problemas de competencia y de la lucha en contra de los monopolios. Nosotros insistimos, en el Ecuador tenemos monopolios en todo lado, hasta en la sopa, y no podemos darnos el lujo de atacar el aparato productivo que tenemos, lo poco de aparato productivo que tenemos. Lo que necesitamos es que esos operadores económicos se sintonicen con el interés nacional, que no actúen en contra de la sociedad, como a veces resulta. Y justamente una de las formas de ubicarlo es con el más alto nivel académico, con el más alto nivel técnico, con la presencia de las universidades, en esta alianza de universidades de élite que hemos tenido aquí en el Ecuador para realizar este seminario. Y con la bondadosa y generosa actitud de nuestros invitados internacionales, discutir estos temas viendo hacia dónde está yendo la tecnología mundial y cuáles son los obstáculos que impiden que nuestro país acceda a esas dinámicas de la tecnología, no solo en beneficio del consumidor, sino en beneficio de otro tipo de desarrollo, en beneficio de un desarrollo mucho más incluyente, en beneficio de un desarrollo con otro tipo de proyecciones. Y es por eso que estamos iniciando este primer evento de esta característica tecnología y regulación de mercados en América Latina con el tema de las telecomunicaciones. Y como usted ha mencionado hace un momento, no es cierto, estamos viendo no solamente una cuestión plural en términos ideológicos, en términos de origen geográfico, tratando de ubicar no solamente una voz que venga, digamos, de lo que es el establishment con una representación muy fuerte de Estados Unidos, de Europa, tal vez Japón, sino también ubicar el tema de los BRICS. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido. Algunos de esos eventos han salido ahora, otros saldrán en los otros talleres, vamos a hacer seis talleres de este tipo en este año. América Latina, sin duda, tiene que estar acá. Pluralista también en el sentido multidisciplinario, aquí tenemos abogados, economistas, ingenieros de todas las naturalezas. Y también, obviamente, en la presencia fundamental del sector público, del sector privado, de la academia, de los estudiantes, porque es indispensable que el país rompa también con el monopolio del conocimiento. Aquí es fundamental que se cree un cuerpo crítico, ¿no es cierto?, de gente interesada en el tema, que ojalá nuestros oyentes nos sigan. Sin carga ideológica, sin carga ideológica, eso, con izquierda, con derecha, gobierno, oposición, todos tenemos que crear un espacio. Está bien las elecciones que se discuta, todo lo que tenga que discutirse, pero es necesario preservar, cultivar, construir espacios donde se discuta con seriedad, con rigor, más allá de las temperaturas coyunturales, ¿no es cierto?, cuáles son las soluciones a los problemas que tenemos. Y esta es una oportunidad para eso. Ok. Vamos adelante, señoras y señores. Repito los teléfonos, si usted quiere intervenir después de la explicación inicial que nos va a dar el ingeniero Pablo Velo. Estoy bien con lo de ingeniero, él es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Él va a abordar o ya abordó el tema del mercado de las telecomunicaciones en América Latina. Y ahí tendrá la bondad también de imprimir con un sello de interpretación propio suyo hacia dónde van las tendencias de las telecomunicaciones en nuestro subcontinente especialmente. Señor Velo, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Soy economista. Economista. Chileno. Trabajé, fui viceministro de Telecomunicaciones con la presidenta Bachelet entre el año 2006 al año 2010. Así que tenemos alguna experiencia importante en términos de gestión pública también, más allá de ahora estar en una asociación de estas características que está basada en Bogotá. Lo primero que quisiera mencionar muy brevemente es que ustedes están en un proceso electoral y sin duda es la oportunidad de pensar en el futuro, ¿no? O sea, es el momento de pensar en cómo somos capaces en América Latina de dar pasos importantes hacia el desarrollo. Y lo que claramente diversos estudios internacionales demuestran es que las tecnologías de la información tienen que estar necesariamente en el centro de cualquier estrategia de desarrollo sostenible que permita generar mayor equidad y permita generar mayor riqueza para nuestros países. Hay una clara correlación positiva entre aumento de la penetración de Internet y crecimiento económico y evidentemente en el ámbito productivo genera procesos dinamizadores muy importantes y en el ámbito social permite que las familias, particularmente los de menores ingresos, puedan acceder al conocimiento. Entonces estamos hablando no de un sector económico más, estamos hablando de posiblemente uno de los pilares estratégicos para que América Latina deje atrás el subdesarrollo, entre plenamente al siglo XXI con mayor crecimiento económico, con mayores oportunidades para todos y con mayor también niveles de igualdad, que sin duda la desigualdad es uno de los problemas importantes. ¿Y dónde se configuran los módulos de desequilibrio en cuanto a la competencia en el mercado, no? Porque entonces vienen determinadas marcas, ya vienen con un valor agregado, pero de publicidad, de una fantasía, si es posible, de imagen, muy bien trabajado y elaborada en el exterior. Y entonces se posicionan rápidamente, en cambio que podríamos tener productos de otro esfuerzo productivo, mucho más significativas y económicamente más convenientes. Y una última cosa, es bueno que uniformemos la tecnología, recomienda el Estado o los Estados uniformar la tecnología, me parece que estas podrían ser unas primeras inquietudes. Bueno, preguntas muy buenas, sin duda. A ver, lo primero es que este es un sector que requiere mucha inversión. O sea, lo fundamental es que haya inversión, que aumenten las redes, que haya más cobertura, que haya más alternativas para los consumidores. Y eso requiere un esfuerzo muy significativo de parte de las empresas públicas y privadas, ¿no? Lo segundo es que, y ese es el tema fundamental del taller en el que hemos estado participando, que estamos participando, es la competencia. Lo esencial es que los ciudadanos, los que nos están escuchando, tengan opciones para elegir y que puedan elegir sobre la base de información adecuada en términos de qué oferta de servicios es la que más se ajusta a lo que necesitan. Y particularmente hay dos variables fundamentales allí. Una es el precio y otra es la calidad de los servicios. Y para eso es esencial que exista una información adecuada hacia los consumidores, para que los consumidores podamos tomar nuestra propia decisión. En los últimos años hemos tenido una revolución en las telecomunicaciones. Hemos pasado de una situación que era esencialmente monopólica, claramente, con la telefonía fija. En su momento prácticamente había una sola empresa o muy pocas más en cada una de las ciudades. Y hoy ya tenemos mucha más competencia como consecuencia de la telefonía móvil. Pero sin duda falta, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en esa línea y es fundamental el esfuerzo que hace la superintendencia para asegurarse que eso siga siendo así. Pero insisto que lo esencial es que se pueda transparentar hacia los consumidores las variables fundamentales de decisión. Y que sea uno finalmente, con el poder que tiene uno como consumidor, ¿no? Que es el que tiene el poder de elegir, el que pueda tomar la decisión de qué empresa le ofrece las mejores condiciones. Cuando eso ocurre, cuando tenemos una competencia sana y vigorosa y tenemos inversiones significativas, se construye un círculo virtuoso y los países que logran avanzar en esa dirección logran saltos muy significativos en el corto plazo. El caso de Chile, por ejemplo, es un buen ejemplo. Nosotros hemos podido avanzar en términos de telecomunicaciones muy rápidamente porque se ha logrado justamente ese equilibrio, ¿no? De tener inversión importante, de tener una competencia creciente y que los consumidores finalmente son los que van ganando. ¿Y cuáles son los niveles de desafíos para los estados? ¿Y en qué lugar están ustedes? Si han avanzado ya lo suficiente, lo veo muy complacido a usted de lo que ha logrado Chile. Bueno, uno siempre, yo soy más bien autocrítico en general en la vida, ¿no? Es mejor de ser quejoso, ¿no? Sí, 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 uno tiene que mirar siempre lo que falta, ¿no? Pero yo creo que es importante también tomar en consideración lo que uno ha avanzado. Y América Latina ha avanzado en telecomunicaciones. O sea, uno no puede perder de vista que en los últimos 10 años hemos logrado democratizar el acceso de los latinoamericanos a la telefonía, por ejemplo. Hoy día tenemos en Ecuador más de 100% de penetración de telefonía móvil. Eso sin duda es un avance muy importante. Hay más teléfonos operativos que ecuatorianos. Y eso pasa en varios países de América Latina. Entonces es un éxito. ¿Y por qué Ecuador tiene esa ventaja comparativa? No, yo diría porque la telefonía móvil se ha logrado insertar de una manera muy adecuada en los países de la región. Y porque efectivamente la tecnología está satisfaciendo necesidades de los ciudadanos. Pero pensando en cuáles son los desafíos y cómo enfrentarlos, sin duda en nuestra opinión se requiere una cooperación o una alianza público-privada en este ámbito. Sin desmerecer los roles de cada uno. El sector público y particularmente la superintendencia tiene un rol de control, de supervigilancia. Pero es muy importante que se genere una estrategia compartida, una agenda digital que permita avanzar conjuntamente al país. Y el Estado tiene un rol importantísimo porque hay sectores, hay lugares apartados, hay sectores rurales, hay sectores de bajos ingresos que no tienen la posibilidad de pagar por los servicios de conectividad, por el internet en la casa. Y para ello se requieren políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y que permitan que las familias de menores ingresos y particularmente las escuelas, las escuelas rurales, los centros de salud puedan tener internet de calidad y que además tengamos una oferta de servicios públicos a través de internet que sea la que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Porque un factor muy importante es que no basta con tener internet, o sea, no basta con tener una conexión. Lo fundamental para lograr efectivamente avances económicos y sociales es que ese internet pueda ser bien utilizado. Y se requiere para eso un esfuerzo público importante en materia de infalfabetización, en materia de desarrollo de aplicaciones, en materia de desarrollo de contenidos y de servicios públicos, como todo lo que es, por ejemplo, gobierno electrónico, todo lo que es contenidos educativos para que efectivamente internet sea una herramienta para los niños en las casas. Entonces es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo del sector público, del gobierno y de las empresas que tienen que caminar en la misma dirección y romper un poco este antagonismo de que las empresas per se son malas o que el gobierno per se está equivocado, sino más bien corregir los problemas de mercado, pero tratar de construir una estrategia y una visión compartida que finalmente la que nos va a permitir salir del subdesarrollo y avanzar hacia el futuro. Ahí sí nos conviene, Ingeniero Martínez, ahí sí nos conviene uniformar la tecnología y especialmente los procesos. ¿Qué ha hecho México? Estamos ya casi con protagonistas del primer mundo, Chile, México. Creo que tenemos otros países que también merecen nuestro respeto por su gran afición a la tecnología y el dominio que han hecho especialmente de esquemas nuevos. Hay gente muy creativa. En México, ¿qué encontraron los mexicanos como para innovar, como para que sea un proceso de esencia mexicana? Ustedes son tan nacionalistas desde siempre. Bienvenido, señor Martínez. Muchas gracias. Bueno, de hecho, mi área de especialidad no son precisamente las telecomunicaciones. Yo estoy más enfocado al área de seguridad y precisamente, bueno, parte del objetivo por el cual fue invitado es hablar acerca de seguridad en relación a las telecomunicaciones. Ya. Ese es un tema muy importante. A ver, superintendente. Justamente hemos tratado de tener un panel balanceado porque topando los varios aspectos. Este es un tema complejo. Por eso es que lo estamos instalando en el seno de las universidades y convocando de manera primordial a las ciencias duras con la expectativa de que esto se convierta en un efecto multiplicador sobre el conjunto de la ciudadanía. Por eso estamos con Pablo, ¿no es cierto?, que tiene esa experiencia tanto desde la cuestión pública como ahora en esta entidad internacional, como con el ingeniero Martínez, que viene de la firma Kaspersky, que está trabajando sobre uno de los temas que es clave, no solamente en la dinámica comercial, sino además de la seguridad de los estados. Y obviamente lo que estamos es creando una invitación implícita a que se siga discutiendo el tema desde esas distintas perspectivas porque vamos a darle continuidad a estos temas en una serie de eventos grupales que estamos ya coordinando tanto con la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio de Telecomunicaciones y las universidades para ir creando esta comunidad epistémica en esos temas. Aquí el compañero viene justamente a contarnos en qué medida, ¿no es cierto?, el hackeo, la piratería, los atentados a la privacidad de la gente, empiezan a poner límites y a guijonear, ¿no es cierto?, el desarrollo de las tecnologías, pero también las guerras comerciales entre las empresas y a veces entre los estados, ¿no? Y en eso creo que la firma en la que él está, inclusive ha sido víctima de algún tipo de retaliaciones por haber sido exitosa en alguna de esas situaciones, ¿no es cierto?, no sé, si más bien eso nos puede contar él mismo. Bueno, el crimen organizado pone sus antenas en rojo para escucharle, Roberto, es una broma a la ecuatoriana. Sí, bueno, básicamente algo que es muy importante entender es que con los avances tecnológicos se va caminando hacia adelante, pero también se van abriendo riesgos que antes no existían. El hecho de que nos podamos… ¿Nos mostramos más vulnerables? Definitivamente. El hecho de que existan redes de comunicación, el hecho de que las personas se puedan conectar vía internet, abre la posibilidad para que las personas, si no tienen el debido cuidado, puedan ser víctimas de algún tipo de incidente informático. Ahora, esto no solo va hacia las personas, esto puede abarcar empresas, puede abarcar estados completos, y creo que el papel de la seguridad en las telecomunicaciones es muy importante. En la onda del espionaje empresarial, también funciona, ¿no? Definitivo. Sí, realmente la firma ha trabajado mucho en temas que van más allá de simplemente crear software que detecte virus. La mayor preocupación anteriormente para la gente que se dedicaba a informática, pues eran los virus informáticos, que en realidad, pues el tipo de actividades que hacían no se compara a la evolución que ha tenido hoy en día. Hoy en día, no solo vemos herramientas maliciosas, sino que vemos herramientas tan elaboradas, que incluso podrían considerarse como armas tecnológicas. En los últimos meses… ¿Por qué armas, perdón? En los últimos meses, por ejemplo, hemos visto el surgimiento de herramientas diseñadas muy cuidadosamente, para no ser detectadas por los sistemas de monitoreo o de seguridad. Y que, por ejemplo, en el caso de Stuxnet, en meses pasados, se descubrió que tenía la capacidad de minar la tecnología de las plantas nucleares, por ejemplo, de Irán. Entonces, estamos hablando ahí de acciones ya que van más allá de simplemente infectar un equipo y borrar la información. Se han descubierto herramientas que tienen la capacidad, por ejemplo, de activar el micrófono, por ejemplo, de una computadora, de activar la cámara web de una computadora. O de un teléfono celular. Por ejemplo, recientemente, Kaspersky acaba de publicar el día lunes, una operación, ya llevaba meses investigando junto con varios CERTs, o Centros de Respuesta a Incidentes de algunos países, una nueva amenaza que se le conoce como Octubre Rojo, así se bautizó, y que tiene la capacidad, por ejemplo, de penetrar en los dispositivos móviles de diferentes marcas y tipos, y puede grabar conversaciones, puede obtener la información de estos dispositivos móviles, y de esa manera, pues se convierte, o se puede convertir en un arma de espionaje. Y si me permite, Gonzalo, ahí es parte justamente de estos nuevos derechos de los consumidores, pero también de los empresarios que es necesario difundir, ¿no es cierto?, con la alerta, llevando esto al seno de la academia, para que a nivel universitario, a nivel de los profesionales, haya una preocupación sistemática sobre este tipo de cosas, para garantizar, ¿no es cierto?, que la calidad del servicio, y el precio a la que hacía referencia Pablo hace un momento, ¿no es cierto?, esté ligado también a estos nuevos cuidados, porque es la evolución que lastimosamente tiene el mercado, ¿no es cierto?, a la que hace referencia Roberto. Ahora, nosotros tenemos que ponerlo eso, además en el contexto de lo que es el desarrollo nacional, ¿no es cierto?, y yo creo que es muy interesante, además, de oír aquí a un mexicano, porque cuando tuvimos el seminario, el primer seminario internacional, el 15 de noviembre, vino la autoridad de la Comisión Federal de Competencia de México, y contaba, ustedes pueden bajarse de la página web de la superintendencia nuestra, la exposición de nuestro compañero, y decía, nos comentaba, pues en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, y en México al magnate mundial, no latinoamericano, de las telecomunicaciones, así es que Pablo, no solamente es un tema de tener inversiones, a veces las inversiones están hechas, la tecnología está ahí presente, pero hay estrategias de rentabilidad, que no las despliegan en todo su potencial, porque sale mucho más ganancioso, ¿no es cierto?, jugar con mala calidad, jugar con promociones engañosas para el cliente, con costos hundidos, con una cantidad de cortapisas, que permiten tener a la gente en el bolsillo, y tener prácticamente secuestrado al desarrollo nacional. No se puede imaginar la calidad de superintendente que va a haber aquí, estamos estrenándole prácticamente al economista Páez. Y por eso es tan importante, por eso es tan importante que aquí esté presente la academia, esté presente los colegios profesionales, que se vaya creando un público culto, un público enterado del asunto, y ético, no permitamos que esto se convierta en monopolio de una firma, o de un grupo político, o de un grupo empresarial, eso tiene que discutírselo públicamente, y ahí tenemos que capacitarnos para ejercitar nuestros derechos. Pablo, en Chile, ¿hasta dónde han llegado en la infraestructura del gobierno electrónico? Eso me gustaría conocer. Si estos elementos han sido tomados en cuenta, porque tiene que ser una estructura precavida, por decirlo de alguna manera, tiene que adelantarse a hechos e insucesos que ya han ocurrido en otros países, para no viciar al sistema desde el comienzo. ¿Cuáles son, con qué herramientas se puede luchar para que la estabilidad del buen oficio de un gobierno electrónico funcione? A ver, en Chile llevamos varios años de experiencia en términos de ir generando una capacidad desde el gobierno de ofrecer prestaciones, servicios, y gestionar además las tareas del gobierno propiamente tal, a través de las tecnologías de la información. Y esto es un aspecto importantísimo, porque en definitiva tiene que ver con dos variables que son muy relevantes para los ciudadanos. Transparencia, evitar la corrupción, tiene que ver con participación, tener mecanismos de interacción entre la ciudadanía. Perdona, la pregunta una sobre otra. ¿Cuáles son los indicios de transparencia, los elementos para transparentar adecuadamente una empresa estatal o una empresa privada? Por ejemplo, en Chile ya hace varios años, eso se implementó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, todas las compras públicas, todas las compras públicas, se deben hacer a través de una licitación en internet. Entonces, es absolutamente transparente. La compra pública se pone a licitación en internet, las empresas que estén interesadas en participar lo hacen a través de internet, y la resolución del gobierno se toma a través de internet, fundada, y tiene que ser evidentemente por variable de la menor precio y qué sé yo, ¿no? Eso ha permitido no solamente transparencia, que es muy importante evitar la corrupción, evitar decisiones de entregar concursos a dedo, pero también ha permitido que las pequeñas y medianas empresas que antes estaban fuera de la posibilidad de ofrecer servicios al gobierno, hoy día tienen un porcentaje importantísimo de todas las prestaciones que se dan al gobierno son a través de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que es recaudación tributaria, hace ya más de 10 años, en Chile la recaudación tributaria se hace prácticamente 100% a través de internet, facturas electrónicas, declaraciones de impuestos 100% digitalizadas, entonces eso permite que los espacios para que hayan cosas raras son mucho menores, ¿no? Y un ámbito que para mí parece particularmente importante, que se implementó ya hace algunos años, como mencionaba durante el gobierno del presidente Bachelet, es todo lo que es transparencia en la gestión pública, en la gestión pública. Todo el listado de los funcionarios públicos, sus sueldos, lo que hacen, está disponible para todos los ciudadanos a través de internet. Y cualquier consulta que tenga la ciudadanía a cualquier ministerio, hay un plazo que es extremadamente exigente para que el ministro le responda a través de internet también, de tal manera que la ciudadanía pueda hacer un contrapeso efectivo al propio gobierno, ¿no? Entonces, son aspectos que tienen que ver finalmente con la calidad de la democracia, con la calidad de la política, ¿no? Por eso es que esta conversación es muy importante, porque no estamos hablando de tecnología solamente, estamos hablando de cómo avanzamos al desarrollo y cómo mejoramos nuestras instituciones. Y en ese sentido, internet, insisto, que es muy, muy importante para lograr estos objetivos. Qué interesante. Roberto, me parece que esto entra también dentro del ámbito de la seguridad. La seguridad financiera, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, de que los procesos, por ejemplo, de adquisición o de compra estatal de determinados productos, se lo trata de configurar adecuadamente, pero nos han sorprendido cuando aquí en estos micrófonos libres han aflorado quejas de participantes frustrados que han dicho, a ver, una misma empresa crea dos empresas adicionales y participan las tres y se ponen de acuerdo de que va a estar encendido el concurso a las 12 de la noche y es obvio suponer lo que ahí hicieron. Entonces, eso ha venido a los micrófonos, no solamente de esta estación de radio, sino de todos los medios de comunicación. En términos de seguridad, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué tienen como empresa ya a nivel mundial? ¿De qué han sido sorprendidos? ¿Y cuáles son las tácticas nuevas, las estrategias negativas nuevas que se van sucediendo una tras otra? Bueno, en ese sentido, la pregunta concreta que me hiciste inicialmente, mi opinión personal es de que al final del camino, detrás de la tecnología, hay personas y detrás de la tecnología hay procesos y ahí hay creatividad. Entonces, se puede implementar algún tipo de modelo que ayude a través de la tecnología a transparentar cosas, que ayude a mejorar procesos, pero si al final alguien se pone creativo y busca la manera de poder evadir ese proceso, pues ahí es muy complicado, realmente ahí no hay mucho que se pueda hacer a nivel de tecnología. Y demos por descontado de que alguien va a ver algún creativo por ahí. Aparte de los mañosos que están de siempre, ¿no es cierto?, controlando el cadáver por el mango. Así es, definitivamente. Entonces, en ese sentido, bueno, siempre tiene que ser un proceso de evolución constante, siempre se tiene que estar revisando los procesos, si llega un punto en el que el proceso ya no es eficiente, en el que se deben de buscar nuevas formas, nuevos controles para poder seguir haciendo eficiente y lograr el objetivo que se buscó inicialmente. Ahora, a nivel global, si nosotros trasladamos, por ejemplo, el hecho de que se nos facilite hacer transferencias bancarias en línea, de que se nos facilite, por ejemplo, realizar actividades a nivel de gobierno electrónico, como puede ser desde solicitar, no sé, una partida de nacimiento o hacer cualquier tipo de trámite, pues evidentemente tienen que existir muchos más controles. ¿Por qué razón? Porque pues aquí surgen nuevas amenazas que tienen que ver, por ejemplo, con robo de identidad, que tienen que ver con la afectación financiera para la persona que está realizando esa actividad y definitivamente se tienen que ir buscando nuevas formas. Por ejemplo, inicialmente, bueno, entrar a hacer una transacción bancaria con un simple usuario y contraseña era suficiente, pero luego, como decíamos hace un momento, sale un creativo y dice, ah, ok, entonces yo voy a buscar la forma de interceptar esa información y hacerme pasar por la persona. y entonces se buscan nuevas formas de control. Por ejemplo, algo que llamamos multifactor. Ok, ahora no solamente es el usuario y la contraseña, sino ahora te voy a pedir un número adicional que te va a generar un dispositivo. Pero luego alguien encuentra la forma de vulnerar esa parte, entonces tienen que ir buscando nuevos mecanismos que vayan reforzando esa parte. Inevitable la creatividad de lado y lado, el que ataca y el que defiende. Yo siempre lo planteo como un juego de ajedrez. Sí, ¿no? Definitivamente es un juego de ajedrez, se hace una jugada y la otra parte hace una jugada. Aquí lo más importante yo creo es siempre buscar, estar, si no un paso adelante, sí cuando menos responder de manera adecuada y lo más rápido posible. Es decir, tener capacidad de respuesta. Economista. Si me permite, Gonzalo, justamente en ese sentido, ahora que direva directamente hacia el siguiente evento, el quinto taller internacional que hace la superintendencia en Cuenca el 29 y 30 de este enero, precisamente hace referencia a lo que han hablado Pablo y Roberto hace un momento. El tema, hemos tenido, o sea, muchas de las cosas que dice Pablo, inclusive en algunas cosas nosotros hicimos antes que el presidente Lagos, el tema de la ley de transparencia, el tema de las compras públicas se ha hecho con este gobierno, en fin. Pero, como dice Roberto, siempre, ¿no es cierto?, hay alguien que está viendo, echa la ley, echa la trampa, ha hecho el mecanismo, buscado la forma de esquivar el asunto para llevar el agua a su molino y por eso hacemos una convocatoria para luchar conjuntamente en contra de la corrupción. Yo creo que es un elemento central. Aquí, los compañeros han planteado con mucha nitidez, ¿no es cierto?, la complejidad de un problema tan grave que a veces alguien quiere plantearlo en términos oportunistas, digamos, como un asunto puntual, coyuntural y que en realidad corrupción existe en todos los países. Yo no sé en qué país ahorita puede hacerse un ranking de cuál es el país más corrupto del mundo, porque es un problema, es un juego de ajedrez, es un juego permanente, muy dinámico, muy complejo. Y es un juego perverso, ¿no? Y entonces estamos convocando a un taller internacional para discutir las mejores prácticas para evitar la colusión en las compras públicas. y lo hacemos a conciencia de que es un tema peligroso, sabemos a conciencia de que puede ser mal utilizado, de que puede ser mal interpretado, pero lo instalamos en el seno de la campaña electoral porque estamos convencidos de que izquierda, centro, derecha, gobierno, oposición, el sector público, el sector privado, la academia, los periodistas, toda la ciudadanía tenemos que poner el hombro para superar este problema de manera técnica, con un entendimiento, diseccionando, ubicando dónde está el problema, más allá de señalar con el dedo unos a otros por razones electorales y buscar mecanismos que generen, ¿no es cierto?, respuestas de la sociedad, los anticuerpos de la sociedad para permanentemente estar, no se resuelve la cosa con una ley, no se resuelve la cosa con un mecanismo, hecho el mecanismo, lo que dice Pablo, está muy bien, pero eso superó un problema en la guerra pasada, ellos ya están peleando la siguiente guerra y necesitamos, ¿no es cierto?, crear en la sociedad una capacidad de respuesta permanente, de reacción, más que todo, así es, de reacción permanente, dinámica, que ubique los problemas técnicos, de reacción y de precaución, que efectivamente reduzcan el problema de la corrupción, entonces, desde ya Gonzalo, el 29 y 30 de enero en la ciudad de Cuenca, con el apoyo de las universidades de allá, de los gobiernos seccionales de allá, estamos armando este encuentro, este quinto taller internacional sobre los problemas técnicos para evitar la corrupción, evitar la colusión en las compras públicas. Hay un tema que no me va a perdonar la audiencia si no lo topan ustedes, las tendencias de las telecomunicaciones, eso me parece que es muy importante. Si usted quiere comentar, averiguar a nuestros expertos invitados, asistentes a este importantísimo evento que ha preparado la superintendencia, tengan la bondad de llamarnos al 2523290, clarísimamente, 2523290, 2559555. A ver, intervenga, aquí hablan entre amigos, en la peluquería, en los restaurantes, hablan de esta temática y del fútbol, son temas privilegiados, digamos, de la tensión entre amigos, entre familiares, y peor si hablamos de los jóvenes. A ver, queremos saber qué tanto ustedes, qué tanto les preocupa estos elementos. Vamos, tendencias de las telecomunicaciones. A ver, estamos a las puertas de una nueva revolución en las telecomunicaciones inalámbricas, en la telefonía móvil. Este año ya tendremos en América Latina y en Ecuador, sin duda, servicios de cuarta generación, se llama LTE, y eso va a permitir que las velocidades de acceso a Internet en los teléfonos móviles o en dispositivos que estén conectados a las redes inalámbricas aumente en forma muy, muy significativa. ¿Eso en qué se traduce? En que vamos a tener más alternativas de tener Internet de banda ancha a través de canales diversos, a través de las redes alámbricas tradicionales, a través de fibra óptica, a través ahora también de las redes de telefonía móvil de cuarta generación. Ese es un salto importantísimo. En pocos días más en Barcelona se hace el Congreso Mundial de Telefonía Móvil y sin duda ahí el centro estará puesto en este salto que está... ¿Sabe cuál es el elemento más significativo que estamos viviendo en América Latina? es que nuestra distancia respecto de la vanguardia tecnológica cada vez es menor. El tiempo en el cual las tecnologías de punta tardan en llegar a América Latina se ha reducido en forma muy, muy significativa. Hoy día estamos prácticamente en línea con los países más desarrollados. Pablo, Julia quiere saludarte. Adelante, Julia. Sí, muy buenos días. Me parece muy interesante lo que estoy escuchando. Desde el comienzo no lo había hecho, pero vale la oportunidad. Yo quisiera que por favor me informen dónde se va a realizar este evento, el costo y si está abierto para todo público. Muy amable, gracias. Sí, muchas gracias. Está desde el día de ayer en la Escuela Politécnica Nacional en el edificio de aulas, el nuevo edificio. Es totalmente gratuito. Usted puede además acceder a través de la página web www.scpm.gov.es. Nos puede seguir en línea o puede bajarse los videos y los powerpoints y los materiales que los compañeros nos están dejando. Y además, por favor, síganos a través de las redes sociales porque como le estaba diciendo hace un momento, vamos a continuar con una serie de discusiones temáticas creando esta red de profesionales, periodistas, profesores, estudiantes, instituciones, sectores de la sociedad civil en cada uno de los temas. Sí. Luis, encantado de poder escucharle. Gracias, licenciado Rosero. Una inquietud para este importante panel. Este tipo de conferencias y de charlas que se están dando en diferentes ámbitos de ahora en la Politécnica, ¿de qué manera van a posicionar al ciudadano común y corriente para que pueda tener mejores servicios telefónicos? ¿Y cómo se pueden identificar también a lo que se denominarían operadores dominantes que imponen sus reglas y que lamentablemente pues no son las más efectivas que digamos para los usuarios de la telefonía móvil especialmente? Esa consulta sobre todo de precios, de calidad, ¿cómo iría a controlar a la superintendencia? Muy importante, Luis. Fundamental ubicar primero la complejidad del problema, es decir, aquí no es una cuestión de entrar pateando al perro, hay que estudiar con mucho detalle y de lo que se trata este taller es precisamente de ver los distintos aspectos que como vemos incluyen temas de la dinámica inmediata, esta dinámica tan acelerada del desarrollo de las telecomunicaciones que yo le completaría a Pablo con el tema de la convergencia, ¿no? Que la convergencia con televisión digital, internet, telefonía celular, telefonía fija genera otro tipo de problemas enmarcados en una situación de tanta hostilidad como la que está refiriendo Roberto, exigen al mismo tiempo tener un cuidado, un equilibrio muy preciso, muy delicado entre lo que son las inversiones, las estrategias empresariales particulares con el interés nacional en una perspectiva que no disuada inversiones, en una perspectiva que no descuide la necesidad de futuras de inversiones estratégicas y de innovaciones estratégicas que garanticen la seguridad y la calidad del servicio y al mismo tiempo que no perjudique en términos de costos, en términos de precios, en términos de calidad y de confiabilidad del servicio al cliente. Por eso invitamos a que el compañero que nos está llamando sea parte de la discusión. Esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Aquí en el Ecuador tenemos 500 años de monopolios, no vamos a resolver con un taller internacional, pero creemos que lo estamos colocando. Pero ya, superintendente, me parece también que es una obligación de la política estatal anticiparle al frustrado ciudadano de que ahora sí va en serio el control de los oligopolios que imperan aquí. Y no solamente eso, y no solamente eso, Gonzalo, la invitación es al revés, no nos quedemos en una visión estadocéntrica y paternalista del asunto. Lo que estamos invitando es a que la ciudadanía se organice, a que la ciudadanía esté movilizada para exigir sus derechos, a que sepa con criterio dónde están los problemas. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Tiene que ser el empoderamiento de la gente el que resuelva los problemas. No puede ser la superintendencia como comisaría entrando en cada pleito a resolverle la transacción y lo que le cobraron la tarifa o una otra cosa. Esto tiene que ser un problema ciudadano y lo que estamos es justamente organizando con la participación de las universidades, de los gobiernos seccionales, de la sociedad civil, ¿no es cierto?, este proceso que acompañe los trámites que se están haciendo en la superintendencia. Ustedes pueden entrar a la página web y ver cómo se están trabajando los temas de pre-investigación que eventualmente llevarán a la sustanciación de procesos en este y en otros casos. Ponchamos el teléfono de Enrique. Hola, Enrique. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. ¿Puede decirnos adelante? Sí, mire, y yo quería felicitar a la radio por el espacio que está dando para este seminario. Yo estuve ayer, asistí el día de ayer al seminario, me pareció una iniciativa excelente, como todas las que está haciendo la superintendencia de control a cargo del doctor Pedro Páez, que en apenas cuatro meses ha hecho una tarea realmente gigantesca. Yo creo que es fundamental lo que se está haciendo porque, como decía el doctor Páez, hay que aunar esfuerzos de toda la sociedad. Realmente, en algún momento de desarrollo de la humanidad, la máquina de vapor fue el motor de crecimiento. Hoy, es la tecnología. La tecnología ha tenido una evolución más rápida que ningún otro sector de producción y si nosotros no cogemos ese ritmo, nos quedamos atrás, nunca tendremos las opciones de realmente alcanzar un desarrollo. esta parte última lo dedicamos a Pablo que tenga la bondad de economista. Ahora sí de decirnos hacia dónde caminan las telecomunicaciones que comenzó a advertirnos. Bueno, estábamos hablando del desarrollo de la telefonía móvil. Sin duda, la convergencia tecnológica es un paso muy significativo. ¿Qué significa eso? Significa que tendremos distintos dispositivos, el computador, el teléfono celular, el televisor, y estarán todos ellos conectados a este mundo de Internet y podremos interactuar sobre distintas plataformas pero finalmente poder acceder a servicios y a contenidos de distinto tipo a través de ellos. Pablo, perdón la interrupción. Usted tiene ahí un monitor en la parte baja, es un monitor de Internet, no es un monitor interno. Le quiero dar a conocer a usted que es tecnología de punta, exactamente lo que usted está viendo con la nitidez que está viendo usted lo puede ver en Santiago, en Nueva York o en cualquier parte del mundo. ¿Cómo le parece eso? Tenemos un juego de cámaras como es obvio y tenemos la tecnología que empata con México y nos reparte por el satélite de EXA. Bueno, de haberlo sabido me habría arreglado más en la mañana para no generar una mala impresión a los que nos están viendo a través del streaming. Que le veo despeinado le advierto de que... Bueno, ese es justamente el camino, ¿no? O sea, ya la televisión digital está a la vuelta de la esquina. Estamos así. Y esto, Tener distintos dispositivos, estaremos siempre conectados y lo que viene hacia adelante es lo que se llama el Internet de las cosas. Y es que finalmente el refrigerador, la nevera, la cocina, el coche... Puede ser controlado. Estará todo conectado a Internet y será incluso automático, ¿no? Llegará el momento, en no mucho tiempo más, en que el refrigerador, la nevera, ¿no? Dirá, ¿sabes qué? Falta leche, faltan huevos y directamente hará la orden de compra al supermercado atrás de Internet. Ese es el futuro, ¿no? Es el futuro. Pero lo relevante es cómo la tecnología mejora la calidad de vida y se pone a disposición de los ciudadanos, como muy bien decía el superintendente. Y eso es lo relevante. Creo que América Latina está hoy por hoy haciendo pasos importantes. Ojalá que este tema también esté presente en la campaña electoral, ¿no? Ojalá que los candidatos den su visión respecto de cómo avanzar hacia el desarrollo haciendo uso de la tecnología. La etapa de los debates tiene que ser un elemento fundamental este que estamos aludiéndolo. Y lo que decía Roberto hace un rato, detrás de cada cuestión tecnológica hay un ser humano. Y entonces tenemos que llenar este potencial de creatividad. Y hay además inseguridad. De libertad. El fenómeno de la inseguridad se hace también presente. Perdónenme que sea un aguafiestas, pero todo progreso trae consigo ¿qué, Roberto? Voy a poner un ejemplo en la mesa. Por ejemplo, ahorita que hablamos de tecnología y de avances y de muchas cosas que en realidad ya no son el futuro sino el presente, que hemos visto avances muy importantes. Viene el cuestionamiento, por ejemplo, ¿qué sucede si yo instalo una cámara web que vigile mi casa o que vigile mi negocio? ¿En qué punto por ejemplo esa cámara web puede ser accesible por un extraño que puede estar vigilando mis movimientos en la casa o los movimientos del negocio? Existe hoy día la tecnología que permite a cualquier persona entrar a un sistema vulnerable. Desde casa yo ya puedo ver todas las instalaciones de la estación. Claro. ¿Y quién le garantiza que alguien más que no tenga que ver con la estación no puede entrar a ver las mismas instalaciones, vigilar los accesos, salidas, a la hora que hay personas, etcétera, etcétera? Es decir, creo que al ritmo que va la tecnología se tiene que pensar también en formas de cómo podemos proteger el acceso a esa información y para esto es crítico identificar cuáles son los riesgos con cada nuevo avance. O sea, ¿cuál es el riesgo de que se pueda tener acceso a los dispositivos de forma remota? Que se pueda controlar un auto de manera remota? Que se pueda tener acceso a mucha de la información de forma remota. Si se identifican los riesgos se puede actuar de manera que se pueda proteger. Por eso pensamos que es importante que los países tengan planes de seguridad hacia sus infraestructuras críticas y yo creo que las telecomunicaciones es una infraestructura crítica que en un momento dado puede convertirse en un blanco de algún tipo de ataque o que puede ser vulnerable a que alguien pueda interceptar por ejemplo comunicaciones, a que alguien pueda tener acceso a esa información de cualquier nivel, desde el usuario común y corriente hasta personalidades políticas o del ámbito empresarial. Bueno, permítanme agradecerles en el público radio oyente también está agradeciéndoles porque qué bueno es abrir las antenas para estas temáticas. Estamos ya comenzando a aburrirnos de la retórica de la campaña electoral y entonces este tema nos quedó refrescante aunque parezca ilógico. no, la tecnología es lo más maravilloso que tiene en este momento especialmente nuestros cuadros familiares más jóvenes, los que van a tomar la aposta. Entonces, agradecer a Pablo Velo, chileno, Roberto Martínez, mexicano, y el señor economista Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado que se está luciendo con este taller desarrollándose el día de hoy 16 de enero en la Politécnica. En la Politécnica. En los salones. En el nuevo edificio de aulas, en el nuevo edificio de la Politécnica. Pueden ir a este momento. Pueden ir en este momento y les insisto www.scpnm. Los espera con un almuerzo también la superintendencia. No, ¿sabe con qué también les esperamos? Y permítame que les diga un último mensaje. El día de mañana, el 17 y el 18 de enero estamos en Guayaquil haciendo la réplica del taller internacional del 15 de noviembre que se hizo aquí en Quito para discutir el tema de la regulación de mercado y preparar a los estudiantes guayaquileños para que den su examen el 31 de enero y puedan tener acceso a esas 200 becas de que hemos hablado en otras ocasiones. Gonzalo, para que puedan tener seis meses de financiamiento para hacer sus tesis documentando los abusos de los monopolios y acabando con esos abusos para tener un país que realmente nos incluya a todos. Economista, Velo, tenga la bondad. Sí, agradecerle en primer lugar por la invitación, creo que es un tema muy importante para Ecuador y quiero, si me permites, transmitir una noticia, una primicia que vamos a dar a conocer. Estuve reunido ayer con el alcalde de la ciudad de Quito, también en la tarde con el gerente general de la CNT y con la gente de Movistar y vamos a hacer en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, un evento muy importante, un evento internacional que se llama Ciudades Digitales. Quito será Ciudad Digital 2013 y será una oportunidad en la cual podremos mostrar y discutir cómo la tecnología permite mejorar la calidad de vida en una ciudad, en una capital tan importante como es Quito, tan hermosa además y que se reconoce interesantemente por su belleza. así que en pocos meses más tendremos un evento de altísimo nivel en esta ciudad. ¿Va a estar usted también medio en el nucleo de esto? Sí, por supuesto, así que estaremos viniendo a Quito regularmente. Me tiene como un servidor y lo mismo Roberto, muchas gracias, saludos a México, ya estaremos por allí en próxima fecha. Muchas gracias señoras y señores, estamos siempre buscando la verdad sobre todas las cosas. Gracias.